Mateoli, va a venir al centro, viene al centro buscándolo a Alarcón, gol, con la mano, se la puso con la mano, Mateoli, golazo de Alarcón, por entremedio de las piernas de Colombo, está ganando 1 a 0. Peralta solo en el medio, la pelota va para Insaurralde, Insaurralde la juega a la izquierda, viene a Betey, viene a Betey y enganchó, va a jugar para Matioli, para Seaira, Seaira y Caña en el medio, Seaira, 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 gol, golazo de Seaira, gol, gol, de Arteaga, Seaira, ah, pero qué distinguido, Seaira. Rico que frena, va hacia adentro, la tiene Xavi, la va a robar, la va a robar, Insaurralde, la va a robar, Insaurralde, gran jugada, viene, viene el tercero, viene el tercero, Insaurralde, Insaurralde, Seaira, 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 gol, gol, de Arteaga, Seaira, Arteaga 3, Federación 0, 25 de la segunda, gol de Arteaga, fe, va a venir el centro, viene el centro, el arquero con un puño, la saca, la pelota la tiene Xavi, Xavi que la va a tirar larga, el rebote, el soque largo le queda, está habilitado, está habilitado, está habilitado, viene por arriba, gol, 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 Betey, gol, 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 gol Gracias.